Familia de Niners, sean todos bienvenidos a Canal 49, una edición muy especial. Pues vamos a hablar de la visita de los Niners a México este próximo lunes por la noche. Antes de continuar, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales, ya saben que estoy como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en TikTok. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Puedan participar en los sorteos que hacemos aquí en el canal y gozar de todos los beneficios. Ya tenemos ganadores del boleto, el casco y la bandera de Fiel a México. Muchísimas gracias a todos por participar y muchas gracias por su apoyo. También está activo el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49 para todos los premios que damos mes con mes. Pero vámonos de lleno con el contenido que hay muchas cosas de qué hablar. Toda la información que me han estado pidiendo acerca del juego de lunes por la noche de los Niners en el Estadio Azteca. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Gol Niners! Amigos y amigas. Familia Niner. Se llegó la hora y el próximo lunes estaremos de manteles largos recibiendo a los San Francisco 49ers en este hermoso país. El próximo 21 de noviembre podremos presenciar el partido entre los 49ers y los Cardinals en el Estadio Azteca. Un juego de lunes por la noche, Jimmy Garopolo, George Kittle, Divo Samuel, Brandon Ayuk, Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk, Fred Warner, Trent Williams, Talonau Fanga, Nick Bosa y compañía. Pizarán el Coloso de Santa Úrsula y podremos disfrutar de un partido que quedará para la historia en los anales de la NFL y en esta gran nación. Así que en este programa especial hablaremos de todo lo que nos interesa saber acerca de este gran acontecimiento. San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals. Monday Night, este lunes 21 de noviembre en el Estadio Azteca. ¡Gol Niners! Pero bueno, antes de pasar con toda la información que nos interesa, revisemos un poco lo que pasó el domingo por la noche pasado, donde los 49ers derrotaron a Los Angeles Chargers con marcador de 22 a 16 para ponerse con récord de 5 ganados y 4 perdidos, seguir en segundo lugar de la división y a un solo juego de Seattle, quienes perdieron y entran en su semana de descanso. La actuación de San Francisco fue sobresaliente. Garopolo tuvo 240 yardas completando 19 de 28 pases y una anotación por tierra. Alaya Mitchell regresó para aportar 89 yardas por tierra y promediar casi 5 por acarreo. McCaffrey contribuyó con 38 por tierra y 39 por aire y un touchdown. En general, el ataque terrestre de San Francisco terminó con 157 yardas y dos anotaciones. El mejor receptor nuevamente fue Brandon Ayuk con 84 yardas y casi una anotación que dejó ir de las manos. A la defensa, Bosa, Omeniu y Willis terminaron con captura. Apresuraron en 21 ocasiones a Hebert y lo golpearon 9 veces. Además, Ufanga se llevó la intercepción que selló la victoria. Los Chargers solo pudieron correr 51 yardas totales. Hebert terminó con 196 yardas por aire, un touchdown y una intercepción. Y nuevamente la D de los Niners blanqueó al rival en la segunda mitad. Hay que decir que los Chargers llegaron mermados por lesiones y que los Niners cometieron errores que costaron puntos. Específicamente el fumble de Ayuk, la patada de despeje bloqueada y el pase que tiró en la anotación también Ayuk. Gran victoria de los 49ers pero aún mucho por trabajar. Empezando con el juego del próximo lunes por la noche en el Estadio Azteca. Una victoria en equipo en donde difícilmente alguno destacó más que los otros. Tal vez Bosa, Ayuk, Jennings o McCaffrey. Pero en esta ocasión, por lo que ha logrado en la temporada sin permitir una sola captura ni un solo golpe de coreback, Aaron Banks es el jugador dorado de Canal 49. Pero ha llegado la hora de hablar todo lo referente a el partido que nos tiene más que emocionados a los fanáticos de los 49ers, de los Cardinals y de la NFL en general en México. Pues como ya lo platicamos, este próximo 21 de noviembre, lunes por la noche, se medirán ambas escuadras como parte de la semana 11 de la NFL. De lo primero que hay que hablar son de los horarios. Se ha anunciado que las puertas del Estadio Azteca se abrirán a partir de las 3.30 pm y el acceso a gradas a partir de las 5.30 aproximadamente. Hay que tomar en cuenta que el acceso peatonal es por Calzada de Tlalpan. Es fácil de identificar porque allí se ve la estructura conocida como el Sol Rojo. Y bueno, hablando de cómo llegar, se ha informado que habrá cuatro puntos donde saldrán autobuses ida y vuelta al Estadio Azteca. Uno estará en el estacionamiento ecológico del Auditorio Nacional. Otro en la Bahía Vehicular de Plaza Carso. Uno más en la Expo Santa Fe. Y el último en el Estadio Olímpico Universitario de Seúl. Estos autobuses tendrán un costo de 120 pesos ida y vuelta. O sea, sé que por 120 pesos los llevan y los regresan al mismo punto. El servicio comenzará desde las 2.30 de la tarde y hasta las 6.30 para los que se dirijan al estadio. El regreso comenzará desde las 10 pm y hasta las 11.30 pm. Es necesario presentar el boleto para poder abordar los autobuses. Estos autobuses llegarán a la puerta 8 del Estadio Azteca. Así que se recomienda planear su traslado con al menos una hora y media de antelación. Otra manera de llegar es por tren ligero, que es el que va de Tasqueña a Xochimilco. Hay que bajar en la estación que se llama Estadio Azteca. Y listo, solo seguir el camino amarillo no hay pierde. También se puede llegar por autobús, aunque es un poco más complejo. Pero en la descripción del video les dejaré un link para que puedan consultarlo. Es importante saber que el estacionamiento del Estadio Azteca no tendrá acceso. Por tal motivo es importante que se consideren las vías antes mencionadas. Por otra parte, hay un par de plazas cercanas al Estadio Azteca donde la gente cuando va a eventos dejan sus autos. Pero un servidor nunca lo ha hecho. Así que no sabría decirles qué tan seguro o caro es y qué horarios manejan. Ahora que si te aferras en llegar con tu auto, vecinos, colonos, trabajadores de empresas o fábricas alrededor, te ofrecerán estacionamiento dentro de sus bodegas o garage. Pero esto es bajo la responsabilidad de cada quien. Pues por alguna cuota que oscila entre los 80 y 150 pesos, te dejarán estacionar y según ellos, te lo van a cuidar. También no faltarán los viene-viene que te lo cuidarán por 20 o 50 pesos en alguna calle aledaña. Pero yo solo paso la información porque no hay nada que garantice que al salir, estará tu auto sano y salvo. Por otra parte, me han preguntado sobre hospedajes. Pero eso se los dejo a su criterio. Y bolsillo, pues van desde los 500 pesos hasta los 2000 y un poco más. Cerca del Coloso de Santa Úrsula. Y no tienen más que googlear hoteles cerca del Estadio Azteca y les aparecerán las opciones. Sobre los objetos que no pueden ingresar al estadio, hay una extensa lista que publicó la página de la NFL. Y de igual manera, en la descripción del video les dejo el link para que puedan checarlo. Ahora hablemos sobre las actividades que habrá en torno al partido. Y bueno, comenzamos con el miércoles 16 de noviembre y jueves 17 de noviembre. Estos días habrá un par de clínicas llamadas Academia de los 49ers en la Universidad Anahuac, México. Pero será un evento privado para dicha universidad. Sordux Sam y las 49ers Gold Rush estarán presentes el jueves 17 de noviembre en las oficinas de United Airlines. Un evento que al momento se sabe, es privado. También se habla de una conferencia de prensa de leyendas de los 49ers, pero eso aún está por confirmarse. En la casa de los 49ers, en el pinche gringo BBQ Warehouse, habrá muchas actividades desde el viernes 18 hasta el domingo 20. Fiesta, presencia de las Gold Rush, tienda con artículos oficiales, meet and greet con leyendas de los 49ers, trivias y rifas. Todo esto en Lago Iseo 296, Colonia Anahuac. Más información en la página de Club 49ers México, Oficial Chapters. También el día domingo se organizarán tres carreras en el bosque de Chapultepec, de 2.5 kilómetros, de 5 kilómetros y de 10. En la de 5 y 10, los premios serán boletos para el partido, pero ahí también échese un clavado porque yo no soy mucho de correr. Se anunció también que quien amenizará el medio tiempo será Grupo Firme. Para los que gustan de este tipo de música, pues bueno, allí está. Además, habrá muchas actividades dentro de la plancha externa del Estadio Azteca previo al partido, organizadas por la NFL. Para los que no podrán asistir al Estadio Azteca, podrán disfrutar del partido por televisión a partir de las 7.15 pm, cuando comenzará la transmisión a través de Canal 5 en televisión abierta. Y por ESPN en TV de paga, además de Bigs, Star y NFL Game Pass. Por último, pero no menos importante, se rumora que los 49ers estarán llegando a la Ciudad de México el día domingo, así que si los quieren recibir, dense una vuelta por allí. El problema es que no se sabe a qué hora y tampoco hay información al cierre de esta edición de dónde se hospedarán. Ah, por cierto, para los que quieran convivir con un servidor previo al partido, nos vemos desde las 2.30 de la tarde y hasta que se abran las puertas, justo donde está la estructura del Sol Rojo, afuera del Estadio Azteca. A los primeros en llegar, les daré algunos obsegios cortesía de Germán Robles, presidente de Club 49ers México y Canal 49. Allí nos vemos para gritar todos juntos con Niners. Les dejo el top 5 de la victoria contra los Chargers, disfrútenlo. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 10 semanas. Es hora de analizar al equipo que enfrentaremos, el equipo del que muy pocos hablan, pero que será nuestro rival en este próximo Monday Night, los Cardenales de Arizona. El análisis a fondo de este equipo está en la galería de Canal 49 y les dejo el link en la parte de arriba para que vayan a revisarlo. Pero bueno, estamos ya en la semana 11, así que veamos en dónde están parados los Cardenales de Arizona actualmente. Los Cardenales vienen de vencer a los campeones, los Angler Rams, y actualmente se ubican en tercer lugar de la División Oeste de la Conferencia Nacional, con récord de 4 victorias y 6 descalabros. Los comandados por Cliff Kingsbury no han encontrado el ritmo esta temporada. Kyler Murray está lejos de ser lo que se esperaba para un mariscal de campo que acaba de firmar este año un contrato por un poco más de 230 millones de dólares y 160 garantizados, pues actualmente ocupa el lugar 14 de la NFL en cuanto a yardas producidas con su brazo. 12 touchdowns por 6 intercepciones con un rating de 86.9. Capturado 24 ocasiones, esto en gran medida hace que la ofensiva general esté en el puesto 19 de la liga, 18 por aire y 19 por tierra. Producen 23 puntos por partido, lo cual no es un mal número. Sin embargo, el recibir casi 26 por partido los tienen metidos en esta situación, pues se posicionan como la defensa número 22 de la NFL. Contra el pase son la 23, pero contra la corrida la 9. Lo de Arizona es complejo de explicar, pues en teoría tienen armas como DeAndre Hopkins, J.J. Watt, Buda Baker, Isaiah Simons o James Conner, pero las lesiones no los han dejado en paz durante la temporada. Porque si no es J.J. Watt, es Buda Baker y ahora está Kyler Murray, quien no jugó el domingo pasado y hasta el cierre de esta edición, no se sabe si jugará el próximo lunes por la noche. Los cardenales vienen como locales, pero estoy seguro que las gradas se pintarán de rojo y dorado, así que para los 49 es la victoria que podría empezar a apuntalar el camino a los playoffs. Pues recordemos que estamos a un juego de Seattle y los Seahawks vienen de perder y entran en su semana de descanso. La victoria pondría a los Niners nuevamente como líderes de la división y seguiríamos como invictos en la misma, pero esto de ninguna manera será tarea sencilla, pues los cardenales vienen con toda la intención de echarnos a perder la fiesta y como los no favoritos no tienen nada que perder. El apoyo estará del lado de los Niners, pero la presión también, y es algo que tendrán que manejar de la mejor manera. La altura de la Ciudad de México será un factor que afectará a ambas escuadras y para la defensa de San Francisco, estar correteando a Murray, si es que juega, les puede jugar una mala pasada. El equipo que maneje mejor estos aspectos desde mi punto de vista, saldrá avante en el marcador. Creo que la mesa está puesta para la tercera victoria consecutiva de los gambusinos, así que la invitación es apoyar con todo el corazón, que los Niners se sientan en casa y que el ruido les complique la existencia a los cardenales. Los miembros dorados de Canal 49, un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los premios y beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Suscríbete! 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 El botón de gracias está activo. Denle clic y sigan apoyándonos en Canal 49. Se los vamos a agradecer de todo corazón. Tablas esta semana en Pablo Damos. Siete aciertos y siete errores para un acumulado de 78 a 72. Vamos a ver cómo nos va en esta semana 11. Jueves por la noche y los titanes visitan el Lambeau Field de Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay. No lo complicado por el clima, pero sin embargo, creo que los titanes ganarán. Ya el domingo los osos se miden contra los halcones negros en Atlanta, pero me parece que ganarán los visitantes, los osos de Chicago. Las panteras visitan Baltimore contra los cuervos de Lamar Jackson. Creo que no hay mucho que decir. Van a ganar los cuervos. Después los cafés se meten a Buffalo contra unos Beatles que vienen dólidos de la derrota contra Minnesota. Así que se van a desquitar. Ganan los Beatles. Los commanders con Heineke que se vieron impresionantes quitándole el invicto a las águilas de Filadelfia se meten a Houston contra los texanos que no encuentran ni encontrarán el camino. Ganan los commanders. Las águilas están dolidas por perder el invicto contra los commanders y se meten a Indianapolis contra unos Colts que de repente muestran cosas buenas, pero van a ganar las águilas. Los sorprendentes Jets se meten a Foxborough contra los Patriotas en un juego divisional en el este de la Americana. Cerrado, pero ganarán los Jets. Luego los actuales monarcas, los Rams de Los Ángeles, que hilaron su tercera derrota consecutiva, se meten a Nueva Orleans contra unos Santos que tampoco levantan. Sin embargo, creo que ganarán los Rams. Luego los Leones de Detroit, con una de las mejores ofensivas, se meten contra unos gigantes de Nueva York que están peleando duro en el este de la Nacional. Así que creo que van a ganar los gigantes. Luego los Malosos van a Denver contra Russell Wilson y los Broncos que están metidos en un Broncononón. Van a ganar los Raiders. Los Vaqueros de Dallas se meten contra los Vikingos que le ganaron a los Bills y solamente tienen una derrota. Me parece que van a ganar los de Minnesota. Los Campeones de la Americana van a Pittsburgh contra los Acereros. Duelazo del Norte de la Americana que van a ganar los Bengalíes. Domingo por la noche, juegazo divisional en el oeste de la Americana. Los Jefes de Kansas City se meten contra los Cargadores de Los Ángeles que tienen muchas lesiones, así que van a ganar los Jefes. El resultado del lunes por la noche de los Niners contra los Cardenales en el Estadio Azteca ya lo vieron aquí en Twitch y lo verán el sábado en Canal 49. Esta semana la Fateful Mundial tiene que ser mexicana, así que todos sin excepción, mándenme sus fotos del estadio, del partido, de sus casas o de la experiencia que hayan vivido disfrutando a los 49ers en México, a la dirección de correo que aparecerá en la pantalla. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ¡Go Niners! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!